DJ Pemis Junto a los ensilladeros para mirar un caballo En esa pista el Cucuy tenía dos récords marcados Bernarrito la autobago con poco más de veinte años De cerca seguía el Prieto, ligero andaba ganando Lo cuidó Rodolfo Aguirre, un buen compa de Durango Miren como son las cosas, las temporadas pasaron A un ranchito de Atlanta llegaron desde Chicago Con tres botrillos y alberna un Prieto le dejaron Se llevaron una sorpresa cuando vieron el registro Es un hijo del Cucuy y Severna es igualito Yo conocí a su madre Un caballo muy bonito Y si, un yo muy bonito ¡Qué imaginaría! En la cuadera de los primos de mis hermanos cubanos El Berna le dice al Titi Tú te encargas de cuidarlo Le puse el nuevo arrollero En honor a tu caballero En carril 57 no lo dejaron enterar A una tercia de tapados El Berna los fue a retar Les sobraron los billetes Y atlantaban a jugar Con el balacito al centro por dentro Y balonleador En esa puerta de afuera Yo lo he se está apoyando Sueltan al nuevo arrollero El niño lo va montando De Atlanta cuadra los trinos Se llevaron el dinero Cuadra chica se hace grande Si su caballo es ligero El Berna amarra y el Titi Preparan luego arrollero ¡Suscríbete al canal!